Otra vez, en el Mundial 58, que Brasil ganó en Suecia, los brasileños llegaron habiéndolo preparado muy bien. El seleccionador estaba acompañado de cuatro técnicos, un poco como sucede ahora, preparador físico, táctico, médico, incluso dentista, 40 días concentrados. Pero en esa concentración hubo unos problemas entre los jugadores, cosa normal, ¿no? Al estar tanto tiempo conviviendo siempre hay roces y siempre hay algunos problemas. Y entonces los dirigentes dijeron, hemos escogido a mucha gente válida, pero nos ha faltado el psicólogo. Y entonces este llega y lo primero que hace es un test a los jugadores. Entonces allí estaba Garrincha y estaba Pelé, que tenía 17 años, y este hombre dijo, aquí hay dos futbolistas que sobran, que incluso fastidian al grupo. El uno Pelé, porque es un niño, y esto es un torneo para hombres. Y el otro es casi retrasado mental. Este Garrincha, este no puede jugar. Entonces Brasil juega el primer partido, ganan pero no va muy bien. Juegan el segundo, empatan, no va muy bien. Y tienen el tercer partido que tienen que ganar para clasificarse, si no quedan eliminados. Y entonces, la víspera, después de la cena, Bellini, que era el central y capitán, dijo a Javelán, que era el presidente entonces, que luego fue presidente de la FIFA, años después, le dijo, quiero hablar con ustedes. Mire, aquí los dos mejores jugadores son Pelé y Garrincha. Y como nosotros tenemos que ganar, y además ser campeones, tenemos que jugar. Tienen que jugar. Y el otro, ya veremos. Total, que salió y el lintel de la corte se volvió y les dijo, recuérdenlo, tienen que jugar, porque si no, no jugaremos nosotros. Entonces, estuvieron allí reunidos, ¿qué hacemos?, ¿qué tal? Bueno, al final jugaron, fueron los dos mejores jugadores, quedaron campeones del mundo y se demostró que los equipos, los que mandan son los jugadores y a veces lo hacen bien como fue en este caso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.